¿Qué onda amigos? ¡Al si no que! ¿Qué onda amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en un turnet y les voy a mostrar cuál es mi configuración competitiva y también les voy a mostrar cómo la pueden adaptar ustedes a su modo de juego y también para que les vaya mejor en PvP algo que quiero recalcar es que si ustedes van a menos de 60 FPS si van por ejemplo a 40, 30, este video no les va a funcionar ¿Por qué? Porque este video baja un poquito los FPS entonces no les va a funcionar lo que tienen que hacer es buscar un video de cómo subir los FPS le ponen en YouTube cómo subir o aumentar los FPS en un turnet ahí les aparece mi video, se van a verlo y mientras más FPS mejor entonces, supongamos que este no es su caso de ustedes y ustedes tienen arriba de los 100 o 150 FPS entonces este video les va a servir le van a dar en la tecla ESC, se van a ir a gráficos y aquí lo van a dejar en 100% el Ragdolls lo dejan, el Debris también esta es mi configuración competitiva, les repito eso lo pueden mover ustedes a su gusto pero yo así lo dejo las nubes las quito, ¿por qué? porque como vienen de muy arriba en Jet no puedo ver los Jets, ni tampoco puedo ver los Hydrops en Survivals el Terrania Station lo dejo así todo lo demás vayan dejándolo así, en apagado le bajan, todo lo van dejando apagado así aquí donde dice Grass Density es este, el Pasto este lo van a quitar, lo dejan en Off porque si lo dejan prendido si un enemigo está agachado, ustedes no lo van a ver entonces yo siempre lo dejo en Off el Lighting Quality lo van a poner en High ¿por qué? porque si viene un Jet y apagó el motor yo no lo voy a escuchar entonces cuando él se tire o cuando venga el Jet yo voy a ver su sombra entonces me va a dar tiempo para poder voltear hacia arriba por eso este, yo y estoy acostumbrado a mi clan a siempre estar volteando para arriba pero si a veces se nos pasa y vemos las sombras entonces siempre estamos al pendiente arriba por eso no funciona con nosotros ni para mí cuando nos quieren intentar caer con el motor apagado porque siempre lo vemos o lo escuchamos o siempre estamos volteando a ver hacia arriba eso es una recomendación también en Water Quality lo van a poner en Hike es el agua ustedes así van a poder ver el enemigo que viene nadando por debajo del agua aquí abajo en el Scope Quality yo siempre lo dejo en Off ¿por qué? porque así no se mueve miren yo salto y casi no se mueve sin embargo si lo pongo en Hike o en Ultra chequen cómo se mueve solito ¿ya ven? y si me muevo peor miren cómo se mueve entonces este lo dejan en Off ya esto lo dejan así tal y como está como lo pueden ver este si lo tienen así o así es un error total porque los árboles cambian y este les tapa visión o también les pueden llegar a dar porque ustedes piensan que están cubiertos y en realidad no es así entonces lo dejan en Basic Models este lo dejan en Forward Legacy y así lo dejan esta es la configuración que yo utilizo también se van a ir a Opciones aquí en Opciones la única cosa que yo desactivo es este Show Blood Splaters esta es la sangre baja FPS y también quita visión a la hora de disparar y baja muchísimo las FPS cuando están en Clangware por eso yo siempre lo pago este es para ver sus FPS como pueden ver por si no sabían ahí está aquí le bajan aquí donde dice Fuel of View chequen chequen como mi mono cambia ven se me hace más más cerca entonces lo que tienen que hacer yo siempre lo pongo en 100% es lo más alejado se puede más ahorita les voy a mostrar como pero yo siempre lo utilizo así el aquí el volumen ustedes dirán el volumen tiene algo que ver yo la neta si lo pongo así y disparo aparte que me aturde como que no me hace concentrarme bien entonces lo que utilizo lo que hago es ponerlo siempre en 30 o 20% cuando lo pongo en 20% casi no se escucha si se escucha bien entonces este como que me concentro más la neta este tengan eso en cuenta del sonido ustedes adáptenlo como ustedes gusten ahora vamos ya a pasar a lo pro aquí al truco se van a ir a Display aquí como pueden ver este lo van a desactivar no lo tengan activado aquí como pueden ver dice you scale o scale como lo quieran llamar si ustedes cambian esto muchos pros aquí en el número que le ponen es 0 punto por ejemplo 740 y le dan enter recuerden denle enter chequen esto chequen como se hace el puntito entonces esto lo que hace es tener más precisión esto no se los debería de decir es un truco que que la neta utilizan varios de un turnet que conozco y vean es el puntito que se hace tienen más para pueden disparar mejor también es mayor la reacción chequen por ejemplo si está un mono cerca apunta más como que como que el apuntaje no me acuerdo como le llaman es más rápido más aparte aunque si lo tienen muy cerca pues miren ni siquiera hace falta apuntar entonces como que cambia lo que si es que se ve todo más alejado pero el puntito vean la precisión las van a pegar todas si me entienden bueno yo esto la verdad no me gusta ustedes haganlo como ustedes quieran le pueden ir moviendo aquí a su gusto le pueden poner por ejemplo 0.840 chequen ya no es tanto el puntito pero igual es buena yo siempre y siempre lo dejaré en 1.000 la mía si me gusta a ver si estoy acostumbrado así que ustedes muevenla ahí como ustedes gustan ahora pasemos al mouse al DPI muchos me preguntan Pato ¿cuánto utilizas de DPI? chequen yo aquí si me voy aquí a opciones y me voy a al controls yo en Sensitive Multiplayer le pongo en 0.600 pero esto varía también al DPI que tengan en su mouse entonces yo la verdad lo tengo muy lento chequen si yo muevo mi mouse de izquierda a derecha esto es todo lo que se me mueve pero es recomendable que se les mueva así como se los voy a poner ahorita chequen así lo utilizan varios que conozco pues miren si le hago izquierda a derecha me alcanza a voltear ahí alcanza a voltear casi casi son los 360 grados ahí ustedes chequen pero esta es la que utilizan varios porque así pueden voltear más rápido así me entienden a mí no me gusta les repito yo así que lo dejo en en lo más bajito posible chequen así lo dejo si le volteo hacia la izquierda y volteo hacia la izquierda nada más se me mueve de un lado hacia un lado ven entonces ustedes ahí van a variar lo que ustedes prefieren más y pues este vendría siendo mi configuración competitiva varios me la habían estado pidiendo este cualquier duda que tengan escribanme a mi disco les voy a dejar mi disco en el primer comentario ahí este el disco de mi clan ahí pueden escribir o ahí aparezco yo este me mandan un mensajito al privado igual les dejo mi instagram para que me sigan y suscríbanse al canal denle like al video este no se los olvide darle a darle al video dejar su comentario y pues ya se lo saben Dios los bendiga perros bye